¡Viva la quinta brigada! ¡Viva la quinta brigada! ¡Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela! ¡Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela! ¡Luchamos contra los moros, bumbala, bumbala, bumbala! ¡Luchamos contra los moros, bumbala, bumbala, bumbala! ¡Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela! ¡Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela! El ejército del Ebro La otra noche el río cruzó Ay, Carmela, ay, Carmela La otra noche el río cruzó Ay, Carmela, ay, Carmela Y a las fuerzas invasoras Y a las fuerzas invasoras Buena paliza le dio Ay, Carmela, ay, Carmela